¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén todo lo mejor y bienvenidos a un nuevo video de Minecraft en el que les traigo un nuevo mod que se llama Fan Mod. ¡Ay, se mueve el pollo! ¡Pobrecito! Entonces, pues bueno, este mod agrega ventiladores que no son nada normales, son unos ventiladores bien épicos que te pueden ayudar para muchísimas cosas en tu mundo. Ahorita les hice unos ejemplos para que se den más o menos idea de lo que puedes llegar a hacer. ¡Oh Dios, siente un pedazo de vaca andando vueltas ahí! Pero bueno, para empezar tenemos tres tipos de ventiladores diferentes, el de hierro, el de oro y el de diamante. Por lógica, el de diamante es el mejor de todos, es el que más potencia tiene y te saca volando bien lejos. El de oro es el intermedio y el de hierro, pues es el más feo de todos. ¡Pobrecito! Pero pues así es la vida, ni modo. Entonces, miren, los voy a activar para que vean cómo se mueven. Y ahorita van a ver más o menos qué hacen. Lo primero que necesitamos hacer es el propeller, que son las aspas. Y para hacer eso necesitamos hacer esto y luego ponerle un pedazo de piedra. Me falta la piedra. ¡Fuck, piedra! ¡Fuck! Ok, aquí un pedazo de piedra. Y esa va en el centro. ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam! Nos va a dar cuatro propellers. Ahora para craftear los ventiladores épicos necesitamos hacer esto. Es muy sencillo, lo rodeas y ya está. No tiene gran ciencia. Y lo mismo con diamante. Y sería igual con el de hierro. La verdad es muy sencillo el crafteo, no tiene gran complicación. Y ya está. ¡Ay, eso se nos cayó! ¿Ok? Entonces los activamos y van a notar... ¡Ah, me saca volando! Van a notar que el de hierro te expulsa lentamente para atrás. Con calma y así todo padre, muy hermosamente. Luego el de oro te saca un poco más lejos. Miren hasta acá. ¡Pum! Hasta ahí me deja. El de hierro me deja... A ver, me deja ahí a la mitad. Y el de diamante... ¡Ugh! ¡No, no puedo caminar! El diamante tiene muchísima potencia. Y te va a sacar volando. A ver, vamos a ver hasta dónde me saca volando. Ok, me saca volando súper lejísimos. Vamos a activar lo que sería más brillo para que vean bien. Miren toda la distancia que tienes. Absurdo, la verdad. Entonces ustedes dirán... ¿What the fuck, Rafa? ¿Para qué queremos ventiladores? Pues obviamente los activamos con redstone, como ya vieron. Los queremos para hacer tipos de trampas también. Miren, ahí tengo una trampita. Vamos a aparecer unas vacas. ¡Oh, vacas! ¡No! Entonces, es muy sencillo. Pones esto y ya está. Pisan el plato de presión y se caen a la lava. Esa es una estrategia. ¡Oh, bolsitas de dinero! ¡Qué hermoso! Ok, para cambiar la dirección de las aspas. Siempre van a apuntar hacia el sur. O sea, hacia allá. Pero le das clic derecho y se va rotando. Como están dándose cuenta. También se puede rotar para arriba. Y si no me equivoco, para abajo también. Sí, ahí está, para abajo. Entonces, ahí se imaginan qué pueden hacer. Realmente está todo épico. Aquí tenemos un ejemplo de como un tipo ascensor que hice. Entonces, lo pisas y lo ¡pum! saltas. Lo malo es que se apaga. Entonces, hay que calcularle. Ahí está. Ahí logré saltar un poco. O si no, pues simplemente lo activas de esa manera. Y ya, te elevas y llegas a tu casita en los árboles, ¿no? Entonces, es una idea de las que tenía. Luego también pueden hacer como que tipos saltos. Como este que estoy haciendo aquí. Sin caer. Pueden hacer saltos. Pero lo que pasa con el leoro y con el hierro es que esos no te elevan. Nada más saltas más alto. Pero esos no te elevan de primeras. Entonces, pues sí. Por eso les digo que el de diamante es el más épico de todos. Porque miren. ¡Oh, Dios santo! Ahí hay un pollo. No se me había ocurrido que podamos poner mobs ahí. Vamos a poner muchas vacas volando. ¡No! Ah, es lo malo, ¿verdad? Porque se cambia la dirección. Ok, a ver. ¿Cómo le puedo hacer para poner vacas? Piensa, piensa, piensa. Ok. Ya pensé. Pam, pam. Pam, pam. Pam. Ahora sí, vacas. Vayan a volar. ¡Ah, Dios santo! Las vacas vuelan. No, la vasacre de vacas. Ja, ja. Qué épico. Pueden hacer llover mobs con este mod definitivamente. Entonces, pues realmente no tiene más ciencia este mod. Nada más son unos pequeños ventiladores. Un mod sencillito, pero épico e interesante. Espero que les haya encantado. Ya saben que en la descripción tienen lo que sería el link para que ustedes lleguen e instalen este SuperMegaMod. Y también tienen mi Facebook y mi Twitter si me quieren seguir ahí, ya que ahí publico cosas interesantes de vez en cuando con imágenes graciosas. Y en fin. Entonces, sin nada más que decir, una oveja está encerrada en un árbol. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Peace out.